Te llamas como si nada Implorando clemencia Quisiste que te perdoné Se me agostaron las fuerzas Repites que jamás Encontrarás a alguien mejor De nadie me has superado Y que harás con tanto dolor ¿Qué pasó con las palabras? ¿Dónde meterás la cara? Quítate de mi camino Nuestra historia aquí se acaba Y aléjate y no vuelvas a mí Porque pedir perdón esta vez era en vano Pa' que te arrepientes ahora corazón Si fuiste solo tú el que me causó el daño Vete ya, no quiero nada contigo Fuiste cruel y me aventaste al olvido Por favor no vuelvas a molestar Da la vuelta, no te queda más No te voy a perdonar ¿Qué pasó con las palabras? ¿Dónde meterás la cara? Quítate de mi camino Nuestra historia aquí se acaba Y aléjate y no vuelvas a mí Porque pedir perdón esta vez era en vano Pa' que te arrepientes ahora corazón Si fuiste solo tú el que me causó el daño Vete ya, no quiero nada contigo Fuiste cruel y me aventaste al olvido Por favor no vuelvas a molestar Da la vuelta, no te queda más No te voy a perdonar Música Música ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video